Música Si es que, vamos a ver Efesios capítulo 1 versículo 3 Vamos a leer este versículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios. Amén. Dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios es bueno, hermanos. Alabado sea su nombre. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta noche? El título de este mensaje es, ¿Qué es lo que Dios ha dado a su iglesia? Una pregunta, ¿Qué es lo que Dios ha dado a su iglesia? Vamos a ver tres objetivos en esta noche. Y el primero es, para acordarse lo que Dios ha dado. Porque habrá unas cosas que usted dirá, ah sí, yo sé eso que Dios nos ha dado. Y hay otras cosas que va a decir, ¿El qué? No he escuchado de eso antes. Y otras va a decir, ah, quizás me olvidé de esa. Si es que, uno de los objetivos en esta noche es acordarse lo que Dios ha dado a su iglesia. Número dos. El objetivo número dos. Mientras escuchamos lo que Dios ha dado, vamos a analizar. Porque la palabra de Dios, cuando nosotros vemos a un espejo, vemos cómo estamos antes de salir, ¿verdad? A la calle. Cuando nosotros miramos a las escrituras, a la Biblia, es un espejo para nosotros para ver cómo estamos y nos comparamos, no al que está a nuestro lado, sino que nos comparamos a Cristo Jesús. Conforme a la palabra y le preguntamos, ¿Cómo estoy yo ante los ojos de mi Creador? ¿Cómo Él me ve? Y eso lo vemos por la palabra. Así que ese es el punto número dos. Porque estamos recordándonos aquí este día lo que Dios ha dado a su iglesia. Y también nos vamos a analizar en cada uno de estos versículos y nos vamos a comparar hacia Cristo. Pero el punto número tres. Acuérdese, hermanos, que cuando escuchamos la palabra, esa produce fe. Si es que de este mensaje, y cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, produce fe. Si es que pues, cuando escuchamos y recibimos más fe, no solo es para que la guardemos en nuestros bolsillos, sino que es para que lo usemos, lo apliquemos, porque Dios lo da. Ahora, si es que lo ponemos al uso, así que si estamos listos, vamos a continuar. La cosa es, que cuando vemos alrededor, en este día y tiempo que vivimos, no estamos en buenos tiempos. Estamos viviendo en malos días, en días de decepción y maldad y gente que quiere su propio afán. Que no le importa necesariamente de otra gente. Jesucristo dijo que el amor de muchos se va a enfriar. Y eso lo estamos viendo en muchos lugares. Si es que sabemos que cuando estas cosas empiezan a suceder, es porque Jesús dijo y el profetizó que esto va a sucedar. Y estamos viviendo en esos tiempos, pero ¿sabe cuáles son las buenas noticias? Que todavía podemos regocijarnos en Cristo Jesús, aunque están las cosas dándose allá afuera. Porque Jesús dijo que estas cosas van a suceder antes de que Él venga por su iglesia, para llevársela con Él. Y por eso nos regocijamos, porque Él es nuestra viva esperanza. Aunque las cosas están peor y peor, pero todavía tenemos tiempo que Dios nos da para trabajar y servirle a Él, para el reino de Dios, para que podamos traer muchas almas a los pies de Cristo. Y a la misma vez nos regocijamos, porque el tiempo está cerca. Por eso glorificamos a Dios. Por eso el Señor nos ha dado todos los medios y lo ha hecho tan fácil para que nosotros podamos hacer el labor. Alabados en el nombre de Jesús. Si es que, en estos tiempos que estamos viviendo, es importante, amados, que afirmemos nuestra fe y nos acordemos de lo que Dios ha dado a la iglesia. Y no olvidarnos, porque muchas veces hay gente que se olvida lo que Dios ha dado a la iglesia. Pero después de esto, usted verá que Dios ha dado tantas cosas. Acabamos de leer en este versículo, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, mire, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si es que todas, todas las bendiciones espirituales. Y vamos a ver una de ellas. Va a ver usted lo que Dios ha hecho. Una gran victoria que Jesús ha ganado para nosotros en la Cruz del Calvario. No es algo sencillo, es algo grande. Es poderoso en Cristo Jesús. Y cuando vemos los tiempos que estamos viviendo, estamos en tiempos de pandemia. Cuando cosas están cerrándose, otras abriéndose, nuevas reglas poniéndose y nuevas leyes y todo esto que están cambiando. Y vemos cosas cambiando a todo alrededor. Pero a la misma vez, estamos viendo también cosas tristes que en estos momentos de inseguridad. Hay gente que dice que es cristiana o que ha dicho que es cristiana. Se han retrocedido en su fe y ahora ya no son cristianos. Y eso es algo triste ver, hermanos. Porque si esa persona verdaderamente conoció a Dios Señor y tenía una comunión buena con el Señor. No veremos esas cosas suceder. Pero a la misma vez, estamos viendo que en esta pandemia y todas estas pruebas. Ellos que han entendido la palabra del Señor y han empujado para ser adelante en su fe. Y han visto la gloria de Dios y se han enamorado más de Cristo. En esta pandemia les ha ayudado a ellos para que se acerquen y tengan una mejor comunión con Dios. Y glorificamos a Dios por eso. Porque la iglesia es real. Los hijos de Dios están en la tierra aquí todavía. Gloria al Señor. Y vemos que estos momentos se están convirtiendo así. Y hay situaciones que se van a poner peores en el mundo. No es que se van a hacer mejor. Porque la Biblia nos muestra que peores cosas vienen. Ya está profetizado. Y hemos visto que unas ya se han cumplido. Otras están cumpliéndose. Y otras están en el proceso que ya vienen para pasar a cumplirse. Pero en todo eso nos regocijamos. ¿Por qué? Porque la Biblia es verdad. Las escrituras dijeron que iba a pasar y han pasado. Y están pasando. Y eso es la profecía cumplida. Porque hay mucha gente que dice. Ah, ¿cómo yo sé que si esa Biblia es verdaderamente la palabra de Dios? Porque se cumple. Lo que Dios ha hablado en la escritura se cumple. Y no solo es que se está cumpliendo. Sino que se ha estado cumpliendo. Está cumpliéndose. Y está por cumplirse otras cosas. Pero ahora veamos qué es lo que Dios ha dado a la iglesia. Vámonos a Romanos capítulo. Vámonos a Romanos. Y vamos a ver que Dios dice que Él nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Porque hay gente que a veces no piensa mucho de eso y dicen. Ah, no está pasando mucho. Pero cuando vemos con ojos de fe. Con ojos de Dios. Cuando vemos Romanos 1.16. Dice ahí. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Dice. Dios nos ha dado el Evangelio. Porque el Evangelio es otra palabra para las buenas nuevas. Dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente. Y también al griego. Y cuando dice al griego. Está refiriéndose. También a todos los otros. Los gentiles. Los que no son judíos de por sangre. Usted y yo no somos directamente descendientes de los judíos. Por eso nosotros somos gentiles. Pero la salvación ha llegado a nosotros. A todos los que creen y reciben a Jesucristo. A través de el Evangelio. Y esto es algo que Dios nos ha dado. A usted y a mí. Así como vino en nuestro corazón. Así es como nosotros vinimos a conocerle. Porque Él se reveló a nuestra vida. En un día específico. O en otras ocasiones. En la noche a otros. Pero ¿sabe qué? El Evangelio no solo es para nosotros. El Evangelio ha sido dado a nosotros. Y nosotros tenemos que llevarlo a otras vidas. Así es que ¿qué es lo que Dios ha dado a su iglesia? Ha dado el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Qué es eso? ¿Qué es las buenas nuevas? Bueno, se puede decir. Es un conjunto. Un conjunto de enseñanzas. De doctrinas. Las cuales están escritas en la palabra. ¿Qué es lo que la Biblia? Todos estos 66 libros de Génesis y Apocalipsis. ¿Qué es lo que nos enseña? Diferentes temas. Temas que se llaman a conocer como doctrina. Eso es lo que Jesús vino a enseñar. Jesús enseñó bastante acerca del infierno. El infierno es un tema doctrinal. Habló del cielo. Habló de Dios el Padre. Son temas doctrinales. Y así. Hay muchos temas. De los cuales. Conjuntos. Todos estos temas. Eso es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Las enseñanzas que Él dio. Y la salvación es parte de eso. Está la enseñanza de la salvación. Y cuando le estamos diciendo a alguien de la salvación. Pues ahí salen las preguntas. ¿Salvo de qué? ¿De qué me voy a hacer salvo? Bueno, después le tiene que hablar. Porque hay un cielo. Hay un infierno. Hay un diablo. Hay Dios. Hay los ángeles caídos. Los demonios. Los ángeles de Dios. Todas estas cosas que son temas. Enseñanzas que hay en la Biblia. Que conjuntamente es doctrina. Y cuando hablamos de las buenas nuevas. Es que hay salvación. Sí. Somos pecadores. Esa es la noticia que se les tiene que llegar a todos. Que la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y nadie se puede librar de eso. Pero hay buenas nuevas. Que a través de Jesucristo. Hay salvación. Podemos alcanzar esa salvación y vida eterna. Y ese es el evangelio. Y cuando vemos esto. Dios ha dado a la iglesia el evangelio. ¿Y qué dice aquí? Porque no me avergüenzo del evangelio. Aunque hay gente que nos vean a nosotros como gente que hemos sido lavados de nuestra cabeza. O gente ignorante. O van a ver de nosotros decir. Ah, aquí viene esto a jugar fuentes de mente. O psicología. Para imponer su religión. No. Cuando la gente ha conocido a Cristo. Ha experimentado el poder de Dios en su vida. Pero la gente que no ha experimentado eso. Piensa que es una religión cualquiera. Pero el que ha experimentado a Cristo en su vida. Conoce que este es el único camino a la salvación y vida eterna. Por eso es que él dice. Pablo dijo. No me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y esto es otra cosa que Dios ha dado a su iglesia. ¿Qué es otra cosa que Dios ha dado? Vámonos a San Juan 3.16 al 17. Bien famoso para compartir el evangelio de salvación. Y vamos a ver. Dice que Dios ha dado salvación a la iglesia. Porque todos los que son salvos vienen a ser parte de la iglesia. Porque son una alma más salva. Dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo unigénito. Siendo Jesucristo. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo. Para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Porque ve. Hay mucha gente que allá dice. No, yo no quiero escuchar de usted o eso. Porque usted solo predica odio y odio. Pero esto no tiene nada que ver con odio. Diciéndole a la gente. La verdad. De que si ellos no reciban a Jesucristo. Como su Señor y Salvador. Terminarán en el infierno. Pero ellos lo toman como ofensa. Y dicen. No, usted me quiere sentir mal. Usted me quiere hacer mal esto. Pero si usted ve que alguien está caminando hacia un fuego vivo. Y usted se trata de ayudar. Y ellos lo empujan fuera. Y dicen. No, déjeme quemar. Mire. En este caso. Ellos no pueden ver dónde van a ir a terminar. Y por eso. Esta palabra nos dice. A nosotros. Muchos puntos doctrinales. Empezó diciendo. Por tan manera Dios. Dios. Un tema doctrinal. Dios amó al mundo. Que dio a su Hijo amado. Jesucristo. Que es otro tema. Que el que cree en Él. No perezca. Perezca de qué. Que no se pierda de qué. Bueno. Hay un infierno. Hay un lago de fuego también. Que es peor que el infierno. Y hay gente que muchas veces ni ignora eso. Y por eso. Cuando les llevamos la buena noticia. La gente puede decir. Bueno. Me tiene que dar buena noticia. Eso no es buena noticia. No. La buena noticia. Es que no tienes que terminar ahí. La buena noticia. Es que hay una oportunidad para salir de esa condenación. Pero tenemos que creer en Cristo Jesús. Para recibir ese don. ¿Qué don? El don de salvación. Y la gente puede pensar que usted está jugando juegos como niños. ¿Verdad? Que se juegan jueguitos de imaginarse cosas en sus mentes. Y ellos lo ven a uno como que está loco. Como que. ¿Verdad? No. No. No está todo ahí. Pero este don es un don espiritual. Y cuando nosotros vemos que recibimos a Jesucristo. Genuinamente este don se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Porque el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestro corazón. En nuestro ser. Y él comienza ese proceso de santificación. Y él también. También es lavado nuestra mala conciencia de todo pecado que hemos hecho hasta ese momento. Y también Dios nos ha perdonado. Y uno siente ese perdón de parte del Señor. Ahora por eso tienen paz en su corazón. Son porque conocen que Dios verdaderamente los ha perdonado. Y eso abre los cielos para poder tener comunión con el Padre. Y eso no sucede de otra forma. Solo a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero por eso hay gente que no entiende eso. Porque no han entrado en eso. No entienden eso porque no han recibido ese don de Dios. No verdaderamente han creído en el sacrificio de Jesucristo. Lo que él hizo en la cruz del Calvario. Y tampoco se han arrepentido genuinamente. Porque muchas vidas dicen, si yo he recibido a Jesucristo. Pero en su corazón verdaderamente no lo han hecho. Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe que no lo han hecho, pues no han recibido el don. Y si no han recibido el don, no entienden estas cosas. Pero Dios dio a Jesucristo. Y dio a Jesucristo. Para que la iglesia pueda ser el cuerpo. Y Jesucristo es la cabeza. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Maestro. Él nos ha dado la instrucción en lo que tenemos que hacer como iglesia. Como el cuerpo de Cristo. Alabados el nombre del Señor. Ahora, ¿qué más ha dado Dios a la iglesia? Él ha dado las santas escrituras, hermano. Las sagradas escrituras. Y esto es un armamento poderoso. Hay vidas que no le gusta leer la Biblia o estudiarla. Pero cuando hablamos que Dios da a la iglesia las escrituras. Porque en las escrituras, aquí es donde conocemos de la vida de Jesús. De que Él murió, resucitó otra vez. Y se ascendió al cielo con el cuerpo glorificado. Cuando vemos que Él va a venir a arrebatar a su iglesia. Y que todas las cosas que vienen, Él nos hace saberlas. En las escrituras, hermanos. Las sagradas escrituras. Y cuando vemos lo que Pablo le dijo a Timoteo, en segunda de Timoteo, 3.16 al 17, dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Mire, no vino del hombre. Vino de Dios. Hablándole a hombres santos que fueron inspirados por Dios. Y que estaban moviéndose en ellos a través del Espíritu Santo. En ese momento. Y eso tenemos copia de esas escrituras. Y dice ahí en la palabra. Que esa escritura. Inspirada por Dios. Es útil para enseñar. Para redarguir. ¿Ve? Es útil para la enseñanza. La doctrina. Porque la enseñanza nos ayuda a estar firme en lo que hemos creído. En lo que hemos entendido de Dios. En la palabra. Y dice que es para redarguir también. Para corregir. Porque mire, mucha gente no le gusta ser corregida cuando anda mal en la palabra. Y uno tiene que corregirlo con mucho amor, por supuesto. Cuando hay errores, se tiene que corregir para que aquella vida vaya mejor, no peor. Pero mucha gente en el mundo de hoy día no le gusta ser corregida. Pero el corregir es bueno de parte de Dios porque nos ayuda, acuerdo a las escrituras, nos ayuda para que estemos donde tenemos que estar. O si no somos corregidos y nos perdemos del camino de Cristo, pues empieza a ir la vida en otro camino. Bueno pues, pero para eso es la corrección. Y dice que es para instruir en justicia, para que hagamos lo que es conforme a la palabra. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si es que hay una preparación hermanos, y este es el propósito de las escrituras, de la doctrina, de la enseñanza. Por eso es que Dios nos salva, para que podamos aprender. Cuando venimos a la iglesia es una escuela hermanos, no venimos aquí a aprender todas las otras cosas. Venimos a aprender a cómo caminar, a cómo vivir una vida que es conforme a la palabra de Dios. Cómo a tener comunión con Dios. Y hay un propósito atrás de eso. El propósito más grande ahí es la salvación, que nos aseguremos que lleguemos al final. Pero cuando vemos cómo Dios nos ha dado las escrituras, vemos que Dios ha dado las escrituras. ¿Y qué más ha dado Dios, pues? Cuando vamos a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, estamos solo tocando estos temas bien seguidos. Así, en Efesios 1, versículos 13 y 14, dice, aquí vamos a ver qué más ha dado Dios a la iglesia. Hemos visto que Dios dio el evangelio, la salvación. Ha dado las escrituras y ha dado el Espíritu Santo. Eso es lo que mencioné en breve. Cuando alguien verdaderamente ha recibido a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ese corazón. Y esa persona después se convierte en un templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y no, no puedo ir a hacer lo que yo quiero. Tengo que hacer lo que Dios quiere. Por eso es que tenemos que someternos a la palabra. Porque hemos dado nuestra vida al Señor. Y esto es lo que esto quiere decir. Para ser discípulos. Y ser discípulos de Jesucristo. Es de seguirle. Como Él también, nosotros tenemos que seguir en sus pasos. Y la Escritura dice aquí, hablando del Espíritu Santo. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, cuando escuchamos el evangelio que vino. Y dijimos, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Después el Espíritu Santo viene a nuestro corazón. Cuando hemos escuchado y recibido la palabra de verdad, que dice también que el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, hemos sido sellados con la promesa. ¿Sabe cómo esas vacas que le ponen ese hierro? Bien, esa marca que le ponen. Y eso es el esquema. Ahora, nosotros hemos sido sellados espiritualmente por el Espíritu Santo. Ahora somos propiedad de Él. ¿Eso ofende a alguien? Si es que somos propiedad de Dios. Eso es lo que somos ahora. Por eso, muchos de nosotros, miren, muchos de nosotros éramos tormentados antes de Dios. Muchos de nosotros no podíamos dormir bien. Y cuántas cosas antes de Cristo. Pero ahora, en Cristo, como Dios nos ha dado paz. Nos ha dado poder descansar en Él. Y muchas cosas que nos ha dado. Pero no les voy a mencionar todas las cosas, porque todavía tenemos que ver otras aquí. Y Él las ha dado a la iglesia, hermanos. Aquellos que lo han recibido a Él como Señor y Salvador. También dice el Evangelio de vuestra salvación, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿De qué está hablando esto, pues? Está diciendo que el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestro corazón y nos ha marcado nuestra vida. Nos ha dado vida porque antes estábamos muertos espiritualmente en nuestros pecados. Porque Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos. Y Dios es Espíritu. Y para conectar con Dios tenemos que conectar en el Espíritu. Pero ¿cómo vamos a conectar si estábamos muertos en nuestros pecados, muertos en el pecado? Pero cuando venimos a Cristo y hemos tenido un arrepentimiento genuino y la última cosa que queremos hacer es pecar. La última cosa que queremos hacer es ir contra la palabra de Dios. Cuando nos sometemos, pues, a la palabra del Señor y le buscamos de todo corazón, el Espíritu Santo del Señor nos guía a toda verdad. Y Él es el que trabaja, obra dentro de nosotros, guiándonos siempre en esa obediencia a la palabra para llevarnos al final. Y dice aquí también que Él es esa promesa. Él es nuestras arras. Mientras el Espíritu Santo de Dios muere en nosotros, es el Espíritu que da vida, que vivifica. Y mientras tenemos vida en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios muere en nosotros, podemos conectar con Dios el Padre y tener comunión con Él. Por eso es que Dios nos ve y nos reconoce, porque antes estábamos muertos. Pero ahora podemos hablar con Él, podemos hablar con el Señor. Esto es nuestras arras, el Espíritu, esto es lo que el mundo no entiende porque no lo ha experimentado. Pero el que sí ha experimentado el poder del Espíritu Santo en su vida, se gozan y se siguen gozando en el Señor. Alabado sea Dios. Por eso es que nosotros no adoramos a un Dios muerto, no es una religión muerta, es Dios vivo que se manifiesta en nuestra vida. Así es que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo muere en una vida, ¿saben qué pasa? Porque no venimos a la iglesia solo para hacer cualquier cosa. Acuérdense, yo cuando primero vine a la iglesia, yo no sabía ni orar y muchas cosas en la Biblia no las entendía. Pero es el Espíritu Santo que nos ayuda a después entender, nos ayuda a empezar a hablar, a dirigir a donde Él quiere que nosotros leamos, a lo que Él quiere que conozcamos. Y por eso es que Dios también ha dado tantas cosas y ha hecho tanto, hermano, por su iglesia. Mire esto. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Qué es lo que Dios tiene que ver poniendo el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? ¿Por qué nosotros hemos sido convertidos en el templo inmoral del Espíritu Santo? En Gálatas 5, 22 y 23 habla del fruto del Espíritu. Y esto es la obra que el Espíritu viene a hacer en nosotros. Si es que todas esas malas palabras y pleitos que estábamos en esas mentiras y decepciones y robos y todo eso ya vienen a un fin. Porque el Espíritu de Dios que muere en nosotros nos reprende y nos dice, no quiero que hagas eso ya. Y nos guías a la obediencia a la palabra. Y por eso el Espíritu de Dios, lo más que le buscamos, lo más que obedecemos, Él empieza a cambiarnos. Él nos renueva la forma como pensamos. Ya no pensamos de esa forma, sino que ahora pensamos en una forma santificada, en una forma sana. Porque empezamos a pensar como hijos de Dios piensan, con la mente de Cristo, Jesús. Así, eso es lo que Dios hace para preparar a sus hijos. Y cuando vemos aquí, dice, cuando hablamos del fruto, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que es como el dominio, es dominio propio. Y esto es lo que el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Y sabe lo bueno de eso, porque también dice ahí, al final, contra tales cosas no hay ley. Eso quiere decir que no hay nada que lo señalea cuando usted o yo podemos practicar el fruto del Espíritu y que alguien diga, mire, está pecando porque está mostrando el fruto del Espíritu. No, no hay nada que lo puede señalar a decir que hay pecado en eso. Usted y yo podemos practicar el fruto del Espíritu en abundancia, hermanos. Y no hay pecado en él. Y esto es lo que el Espíritu del Señor nos lleva a. Por eso es que hay mucha tentación, por eso es que hay mucha batalla, hermanos. Porque el enemigo de nuestra alma, que Jehová lo reprenda, no quiere que nosotros demos el fruto del Espíritu. Imagínese que si usted fuera un árbol de naranja y está dando fruto y alguien viene y toma de ese fruto, ¿verdad? Y usted es ese árbol y está dando de ese fruto, de esa naranja, y alguien viene y agarra de ese fruto, de esa naranja, y la come. Y esa naranja sabe cuando está bien dulce, bien saludable, bien en el color anaranjado. Y uno dice, este es una buena fruta. Y esto era, y esto uno cómo se siente, ¿verdad? Qué bien se siente, especialmente cuando lo va a agarrar de su propio jardín, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero, ¿qué pasa cuando va a ese árbol? Acuérdese que nosotros representamos el árbol, también. Cuando va al árbol, y es un árbol de naranja, y se ve bien por afuera esa naranja y lo abre, y hay hormigas hasta adentro, o gusano, está contaminado, y eso lo quiere hacer a uno, ¿verdad? Lo pone enfermo a uno. ¿Qué representa eso? Buenos frutos, malos frutos. Eso es lo que sale de nuestra boca. Nuestras acciones representan quién verdaderamente somos adentro. Porque los hijos de Dios, Dios no quiere que tengamos malos frutos. Tenemos que tener buenos frutos. Por eso Él pone de su espíritu dentro de nosotros, porque estamos viviendo en un mundo malo, lleno de maldad, lleno de gente dando malas obras y malas cosas. Así es que por eso el Espíritu de Dios, cuando Él mora en nosotros, Él nos ayuda a obedecer la palabra de Dios, las santas escrituras, para que podamos producir buenos frutos. Y eso es el fruto del Espíritu. Por eso es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo eso que usted empieza a notar, ese cambio dentro de usted. La gente también afuera empieza a notar ese cambio en usted. Porque ahora usted es menos de usted y más como Cristo. Y ¿sabe qué pasa cuando hacemos menos de nosotros mismos y más como Cristo? Pues ¿sabe qué? La Biblia me muestra a mí que Jesús iba sanando a los enfermos, resucitando muertos, que Jesús echaba fuera demonios. Todas esas cosas que leemos que la Biblia dice que Jesús hizo. Bueno, no quiero adelantarme tanto, pero si alguien quiere comportarse como un famoso cantante de aquí de la tierra, se viste como ellos, actúa como ellos, puede serse famoso como ellos y al final muere como ellos. Y ya. Pero en Jesucristo, el que quiere ser como Jesucristo, lo que vemos de Jesucristo, todo eso se viene a manifestar a través de tu vida, por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién cree eso? Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Y le voy a enseñar más. Porque ve, cuando empezamos a llenarnos del Espíritu, esto es lo que nos habla, llenándonos del Espíritu, esto es lo que quiere decir. Este es uno de los primeros procesos que el Espíritu de Dios hace en el creyente cuando nos sometemos. Lo más que nos sometemos a la Sagrada Escritura, lo más que Él nos llena del fruto del Espíritu. Y eso empieza a manifestarse, ¿verdad? Si es que antes, vimos al principio que Él nos ha bendecido con toda bendición en los cielos espirituales. Y ahora estamos viendo que hay manifestación de esos dones. Y esto es algo poderoso porque nos ha dado el Evangelio que es poderoso para salvación. Nos ha dado Jesucristo. Nos ha dado la salvación. Nos ha dado las Sagradas Escrituras. Nos ha dado el Espíritu Santo para conectar con Dios y hablar con Él. Nos ha dado para producir del fruto del Espíritu. ¿Y sabe qué pasa? Cuando empezamos a producir del fruto del Espíritu, eso muestra señales que somos hijos obedientes, que obedecemos la palabra. ¿Y sabe qué sucede de un resultado de obedecer la palabra de Dios? Bueno, en la Biblia encontramos muchas promesas. Cuando ahora nosotros conectamos con Dios, con el Espíritu Santo, porque ahora estamos vivos en el Espíritu, para preguntarle, le preguntamos algo conforme a tu palabra, se manifiesta nuestra vida, hermanos. Y nosotros nos gozamos. Nuestra fe crece. Nuestro amor por Dios crece. Ahí va el fruto del Espíritu creciendo más. Ahí vamos conociendo más, acercándonos más a Él. Y ahí vemos nuestra vida separándose del pecado. Y se pone más fácil. Porque mientras nuestro amor crece para Dios. ¿Ves, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Si es que lo más que eso sucede, lo más que Dios está agradado con nosotros. Y lo más fácil las promesas del Señor se realizan en nuestra vida. Y sabe qué más Dios ha dado a la iglesia. Aquí hay algo que mucha gente no le gusta quizás, pero Él quiere que nosotros queremos, que lo queramos, que sepamos manejar con ello. Lucas, vamos a ver. Jesús, Dios ha dado la cruz. Y no estoy hablando de una cruz colgada, que está colgada por ahí. No estoy hablando de una cruz madera, o de oro, o aritos, o joyas de cruces. Estoy hablando de una cruz espiritual. Jesús fue colgado en la cruz. Jesús cargó la cruz. Jesús, físicamente, tuvo que cargar esa cruz. Era crucificado en esa cruz. Pero los que han sido llamados a ser como Cristo, también tendrán que llevar su cruz. Y esa es otra bendición espiritual de Dios. Jesús dijo en Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, cada día, y sígame. Si es que eso quiere decir, no puedo hacer todas las cosas que quiero. No puedo hacer todos los pecados que antes me deleitaban. No, los lugares donde iban antes, tampoco. Porque ahora Dios está guiando aquella vida. Si es que nuestros ojos no pueden solo desviarse para ir a ver cualquier cosa. Tenemos que reservarlos en santidad. ¿Ve? Todo esto quiere decir, niégase a sí mismo. Pero vale la pena, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que mucha gente encuentra difícil. Porque es un paso de fe. Es de creerle. Creerle sus palabras. Creerle a Dios sus promesas. Y Jesús dijo que, ¿verdad? Cualquiera. Cualquiera. Que quiere venir en pos de Jesús. Que se niegue a sí mismo. Tome su cruz cada día. Y sígalo. Sígalo a Cristo. ¿Sabe qué quiere decir? Así como Jesucristo sufrió persecución. Así como Jesucristo tuvo que cargar su cruz. Y terminar su carrera. La misma forma. Nosotros tenemos que cargar nuestra cruz espiritual. Y en la misma manera. Vamos también a ver la gran victoria en el camino. Y también nos vamos a gozar como Jesús se gozó. Porque Él vio hacia el final. Él vio con esos ojos de fe hacia el final. Cuando tenía todo. Al tener toda la iglesia. Todos aquellos. Los cuales en toda la historia. ¿Verdad? Por eso sufrió. Por eso Él aguantó. Porque Él amó tanto esa iglesia. Para que ver que esa iglesia va a ser el cuerpo de Él. Y la amó tanto que murió por ella. Y por todas aquellas otras vidas que van a creer. Toda esa otra gente. Que todavía no ha llegado. Pero va a llegar por medio del evangelio que se le lleve. Así es que. ¿De dónde viene la tribulación? Digamos. La prueba. Bueno. Cuando usted esté compartiendo el evangelio. Le puede pasar que alguien le escupe su cara. O que alguien le venga a decir sus palabras a usted. Porque está enojado. Pero a la misma vez que hay las pruebas. También a la misma vez por la causa de Cristo. Por eso Pedro, Pablo y Jesús dijo. Regocijaos. Porque su galardón es grande en el cielo. Porque no es como que Dios ignora lo que va a estar pasando. Dios vela por sus pueblos. Por eso Él ha puesto de su espíritu dentro de nosotros. El espíritu de Dios. La Biblia dice que Él es. Dios es. Omnipresente. Está en todo lugar. No hay lugar donde Dios no conoce. O no pueda estar. Claro que va a conocer de ti. El pasado, presente, futuro. Está en tus sueños. Aún en lugares donde ni pensabas. Alabado sea Dios. Así que esta es la parte, hermanos. Mucha gente no quiere cargar la cruz. Quieren la bendición. Pero no quieren la labor difícil. Pero Jesús nos vino a hacer lo fácil. Y como hijos de Dios. Somos llamados a ser más como Cristo y menos de nosotros. Así como Cristo tuvo que sufrir también. Nosotros vamos a tener que sufrir por su causa. No por nuestras propias concupiscencias. Pero si sufrimos por su causa. Haciendo lo que Él nos dice. Ahí Dios nos bendice. No solo en el cielo. Pero también aquí en la tierra. Aleluya. Y por eso. Mucha gente. Alcanza bastantes de esas promesas. Así es como podemos encontrar esos tesoros escondidos, hermanos. Porque las pruebas han sido dadas a nosotros como un don. Piénselo así. Muchos de nosotros solo vivimos hasta los ochenta. La mayoría. 80 años, hermanos. Comparado a una eternidad. A nunca sentir otra vez el dolor, angustia. Pruebas. Eso si nos acordáramos. ¿Verdad? Porque 80 años hay una eternidad, hermano. Señor. Ese tiempo de tribula. Ese tiempo de prueba. Ha sido verdaderamente una bendición. Y son las cosas que nos. Nos sacuden. Son las cosas que nos ayudan. Para mostrarnos a nosotros mismos quienes somos. Porque a veces ni nos damos cuenta que somos. Hasta cuando viene la prueba. Y después vemos y decimos. Señor, gracias. Porque no sabía yo que no tenía paciencia. Así que Dios permite que nos llegue la prueba. Por eso la Biblia nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas salen a bien. Todas las cosas son para nuestro bien. Así que hay cosas que Dios nos va a mostrar, nos va a revelar, nos va a cuidar. Pero hay otras cosas que no nos va a revelar. Porque Él quiere permitir que nosotros vayamos por ahí. Porque hay algo que quiere que aprendamos. Algo que entendamos. Y por eso es que Dios permite cosas suceder. Y lo hace todo porque te amas. Porque me amas. Y ¿sabes qué pasa? Que si nosotros continuamos a crecer en todo esto que acabamos de mencionar que Dios da. Bueno, Dios dio el Evangelio, salvación, Dios Jesucristo, las Sagradas Escrituras. Ha dado al Espíritu Santo que nos guía para producir el fruto del Espíritu. Empezamos a ver más de las promesas de Dios cumplidas. Nuestra fe y el fruto del Espíritu empieza a crecer. Y cuando empezamos a crecer en el Espíritu, ¿sabes qué hace eso? De vez en cuando, ya después vas a tener tu día de Pentecostés. ¿Qué es eso? Vamos a verlo. ¿Ha oído, ha escuchado el bautismo del Espíritu Santo? Y la llenura, el poder del Espíritu. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Porque no termina ahí. No podemos solo cruzarnos de brazos y decir, ya lo alcancé todo. Ya tengo mi salvación, ya me voy para el cielo con el tiquete. No, porque hay muchas cosas que Dios ha dado a la iglesia. Que todavía tenemos que trabajar en ellas y recibir otras de ellas. Dice en Hechos 2, 1 al 4. Miren lo que la iglesia primitiva hacía después de Jesús. Cuando Él ascendió al cielo, le dio instrucción. 120 de ellos fueron al aposento alto porque 120 fueron obedientes. Y cuando estaban ahí, estaban unánimes, estaban juntos, un pueblo. Y la palabra dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y eso nos habla de congregarse, hermanos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Si es que ellos estaban viendo una bendición espiritual manifestándose, que ellos literalmente lo podían ver y estaban viendo la misma cosa. Y se veía como estas lenguas de fuego que estaban repartiéndose en cada uno de ellos. Y cuando cayó sobre ellos, dice la Biblia, en el versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es, hermanos, otra parte de lo que Dios ha dado a la iglesia. Dios ha dado el bautismo al Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Así que, hermanos, esto es algo que no solo podemos decir, ah, no, pero ya no me voy a preocupar de eso. No, esto es algo que Dios ha dado a la iglesia. Este es el poder que Dios ha dado. La habilidad, lo que Dios ha dado, porque así Dios quiere glorificarse. Y cómo la iglesia debe ser para que la iglesia pueda ser edificada en la manera que Dios quiere. Por eso es que Dios dio esto. Otra bendición espiritual de los cielos. Y cuando nosotros vemos, ¿qué son estos dones del Espíritu? Pues veamos 1 Corintios 12, versículo 7 al 11. Y ahí empezamos a nombrarlos, que vemos nueve reglamentados en la Biblia. Y usted se ha de acordar que Jesucristo también se movía en los dones también, porque Él también fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. Y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es para provecho. Es para provecho para individuales que buscan a Dios, que crecen en el crecimiento del fruto del Espíritu, que son fieles a Dios, que le han pedido al Señor que lo bautice, que lo llene y que le dé el fruto de los dones. Y cuando Dios da, porque Él es lleno de gracia, no es porque hemos hecho cinco mil ayunos y por eso hemos recibido. No, es por la búsqueda. Es porque Dios es bueno, porque Dios bendice su iglesia, quiere edificar su iglesia. Y cuando Dios da esto, vemos que los dones del Espíritu, ahí dice, Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Esas diversas lenguas era lo que experimentó los 120 en Hechos. Empezaron a hablar en diferentes lenguas porque había un propósito ahí, donde había todas estas naciones alrededor de gente que hablaba diferentes lenguas ahí en la festividad del Pentecostés, de diferentes nacionalidades y lenguas y pueblos. Y por eso Dios bautizó en el Espíritu Santo. Imagínense que aquí Dios bautiza y uno empieza a hablar en árabe, el otro en chino y el otro en italiano, porque Dios, verdad, quiere edificar. Y cuando nosotros no sabemos qué hablamos, pero la otra gente sabe porque está en el lenguaje de ellos. Y así es como Dios bendijo y edificó y mostró que Él es vivo y que Él es todopoderoso y que Él todavía está trabajando en el mundo hoy en día, como siempre ha estado. Y cuando vemos esto, este es el don del Espíritu. ¿Jesucristo estaba sanando? Sí, estaba sanando. Estaba también haciendo milagros, trayendo a gente de la muerte. Todos estos dones. Y esto es lo que la primera iglesia tenía y esto es lo que la iglesia tiene hoy. Pero ¿por qué no vemos los dones del Espíritu? Bueno, tenemos que tomar un paso y vernos. Tenemos que producir el fruto del Espíritu. Cuando crecemos en el Señor no es de ir olvidándose cosas, sino que yo no puedo crecer en el Espíritu por decir algo, crecer en el fruto del Espíritu, pero olvidarme de que tengo que cargar la cruz. Así es que Dios da todo esto a la iglesia para que sepamos usarlos y no olvidarlos porque Dios los ha dado a la iglesia. Así es que cuando vemos que Dios ha dado los dones del Espíritu, ¿qué más ha hecho? Cuando vemos en Efesios 6, del capítulo 6, versículo 13 en adelante, nosotros vemos que Dios ha dado grandes cosas a la iglesia. Dios ha dado lo mejor. Hemos hecho un sermón en la armadura de Dios. Es algo más que Dios nos ha dado. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no solo una parte o dos, todas las partes, para que podáis resistir en el día malo. Estamos viviendo en los días malos, hermano. Estamos viviendo en esos días malos. Y este es el propósito porque Dios ha dado todo esto y nos ha dado esta armadura de espiritual. Y dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Por qué? ¿Cómo es que nos vamos a estar firmes? Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, ¿cómo yo encuentro la verdad? ¿Dónde está? ¿Cómo la practico? Bueno, por eso Dios nos dio la Escritura. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí es donde encuentro la verdad. Lo más que yo practico la verdad, lo más que yo hablo la verdad, lo más que yo me estoy afirmando, ceñando el lomo de la verdad. Veamos la otra parte. Y vestidos con la coraza de justicia. Coraza de justicia. ¿Dónde yo encuentro acerca de esa parte? Me tengo que ir a la Escritura y me habla de lo que es la justicia de Dios. Cuando yo empiezo a practicar la justicia de Dios y pienso, hablo, actúo en la justicia de Dios. Así es como tengo puesta esa parte de la coraza de justicia en mí. Y es que vamos a tener que seguir adelante y avanzar porque el tiempo se va. Y para que pueda entender, hermanos, Dios nos ha dado tantas cosas. Dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Por eso tenemos que llevar el Evangelio. Dios nos ha dado el Evangelio para llevar. ¿Y dónde encuentro del Evangelio? Bueno, en la Biblia me muestra qué es el Evangelio y qué sucedió. Y dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. Porque dice la Biblia que el escuchar la palabra, ¿verdad? Que esa viene, esa nos aumenta la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Cuando aumentamos en fe, usémoslo. Y dice, tome el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas estas partes nos apuntan a la Escritura. Y Dios nos ha dado todas estas bendiciones en los lugares celestiales. ¿Y qué más nos ha dado Dios? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en la iglesia para que haya un orden y marcha hacia adelante? Y para que avance. Ha dado ministerios. Hay cinco ministerios que Dios ha dado, hermano. En la Biblia dice, Efesios 4, 11 al 13. Porque Dios es un general de la guerra. Dios de dioses. Él es el rey de reyes. Y él ha puesto en orden su iglesia. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. Cinco ministerios para edificar la iglesia. Para construir, para que pueda servirle al Señor funcionando en el conocimiento, el entendimiento y usar la palabra de Dios correctamente. Dios prepara a su iglesia. Y levanta vidas para pastorear. Levanta vidas para enseñar. Levanta vidas para enseñarles muchas cosas a la iglesia. También, él levanta evangelistas donde Dios pone en ellos, deposita en ellos habilidad especial. Y esa gente también son llamados por Dios. No solo es alguien que dice, voy a ser un evangelista. Y se van a todas diferentes partes del mundo. No, hermano. Ellos son llamados específicos para llamarlos. Y Dios los pone en esa posición. Y Dios también, el poder de Dios fluye a través de ellos para que la gente sepa que Dios es el que está haciendo la obra. Y el Dios el que los llamó. ¿De qué estamos hablando? Porque se mueven los dones del Espíritu, hermano. Se mueven el fruto del Espíritu. Y estamos hablando de gente que tiene la armadura de Dios. Gente que tiene comunión con Dios. Gente que, hermanos, que se les ve el fruto del Espíritu fluir en ellos. No solo una o dos veces, siempre, hermanos. Por eso es que Dios les da el ministerio. Para la edificación de la iglesia. Porque Dios dio de propósito, hermanos. Y dice aquí la palabra. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ve? Por eso cuando hay nuevas vidas que vienen. Que ha aceptado al Señor Jesucristo. La iglesia ya tiene esto en operación. Porque Dios ha levantado vidas para ser maestros. Para ser apóstoles, evangelistas, profetas. Para preparar. Para servir, hermanos. Y edificar. Y para que también las nuevas vidas que adentran puedan servir al Señor. Y puedan ver también cuál es el llamado que ellos tienen. Porque el propósito de toda esta preparación es para llevar el evangelio a otras vidas también. Para que más vidas sean salvas en el tiempo que Dios nos ha dado. Mientras Él, ¿verdad? Ya cuando, para cuando Él venga por su iglesia. En el versículo 13 también nos dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Alabado sea Dios. Gloria sea al Señor, hermanos. ¿Qué más ha Dios dado a la iglesia? Hemos visto tantas cosas ya, ¿verdad? Dios es hermoso. Él ha dado el evangelio, la salvación a Jesucristo, las sagradas escrituras, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, las promesas cumplidas de la palabra. Te ha dado para llevar la cruz, el bautismo en el Espíritu para los que ya lo han recibido. Y los que no han recibido, tenemos que analizar para pedir. Y ha dado los dones del Espíritu, la armadura de Dios, el ministerio. Y ha dado la gran comisión. La gran comisión, hermanos. El llevar el evangelio. Y es una tarea grande que tenemos como iglesia para la salvación de muchas almas. Si es que, hermanos, cuando vemos todo ello. Primero, Dios, podrámos entender un poquito más de lo que Dios ha dado a su iglesia. Porque Dios ha dado grandes cosas. Y cuando Él ha dado grandes cosas, vamos a leer unos versículos más para terminar. Porque la palabra lo dice mejor que lo que yo puedo decirlo. Efesios 1, 18. Vamos a ver del versículo 18 al 23 para terminar en esta noche. Y nos dice. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la superminente, la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero. Aleluya. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, hermanos. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Alabado sea Cristo. ¿Ve todo esto que Dios ha dado? Unas ya hemos recibido, otras tenemos que seguir pidiéndole. Pero, en todas estas cosas vamos a notar una cosa, un elemento esencial, clave en todo esto. Sea en los dones, en los frutos, sea en lo que sea. Y eso es amor. Porque Dios es amor. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y Él nos llama a amar a Dios sobre todo. Amar a Dios con todo. Y a uno y al prójimo también. Para que el Espíritu Santo de Dios pueda fluir y hacer lo que Él va a hacer para edificar su iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!